Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Acá en Lima, en las afueras del frente del otro Sheraton, hay jóvenes que se están reuniendo para poder alabar y adorar a Dios. Entonces, acompáñenme a ver cómo es este recorrido, cómo es que funciona. Y también si se puede, vamos a entrevistar a los chicos que cantan o a los chicos que están feliciando con esto, cuál es su propósito, etc. Están atentos a la página porque ya volví, así que voy a retornar haciendo más videos para este canal. Gracias. Ni siquiera grababa, él se me presentó, me mostró a sus manos. Esto tiene poder. De esos aparatos le salen la batida de tu corazón, se comenzó a salir una línea. Tenías muerte clínica, tu familia estaba afuera. No sabíamos cómo íbamos a avisarle que habías muerto. Gracias. Gracias. Esto recién está empezando. Así que vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. En las calles yo voy a caminar, calles de oro, maré, chisté, salve. Mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Si Lima se activó, ¿por qué no provincias? Sí. Yo tengo una noticia, ¿sabes de dónde viene United Mines? ¿Sabes de dónde viene? Sí. Un poquito por la república. ¡Guau! 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 ¡Guau!